El departamento del Casanare fue epicentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pero además se firmaron acuerdos de equidad, capacitación y protección a mujeres víctimas del maltrato. Por tal motivo se adelantó la primera reunión de alcaldesas del país para socializar los proyectos que fueron apoyados por el Gobierno Nacional para brindar a las mujeres alternativas laborales a través de una matorrueda de ofertas laborales institucionales y además la inauguración de la Secretaría de la Mujer, como la apertura de la campaña Mujer Segura, donde las autoridades irán a las viviendas de las víctimas para responder a su llamado de auxilio y protección. Estuvieron en nuestro municipio, Agua Azul, Casanare, donde se socializó la estrategia justicia puerta a puerta, que el objetivo que tiene es articular todas las instituciones para prevenir el maltrato y la violencia contra la mujer. Entonces muy contentos y adicional a esto se inauguró la Secretaría de la Mujer del Departamento de Casanare y quiero agradecer a nuestro exgobernador Alirio Barrera y a su esposa Maricela Duarte porque fueron los que hicieron posible que hoy tengamos esta secretaría, que son herramientas importantes para que las mujeres podamos surgir. El evento tuvo la participación de la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien anunció el apoyo institucional para los programas de prevención y justicia para la protección de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Pero gracias a que me traje la coequipera más poderosa que podía traer, que era la senadora Amanda, porque con la senadora Amanda realmente hicimos este trabajo con el anterior gobernador y ella todos los días está gestionando en el gobierno nacional todo lo que ha podido para el Departamento de Casanare. Las mandatarias por su parte entregaron un balance de lo que fue este primer encuentro de alcaldesas en la ciudad de Yopal. Sea una senadora Amanda Rocío la que primero los invite a unirnos, a escuchar, a unir propósitos y abrirnos espacios de institucionalidad y acompañarnos también de la Vicepresidenta la doctora Marta Lucía Ramírez, pues eso nos permite estar mucho más cerca. Sin duda para nosotras las mujeres quienes llegamos al poder es muy importante manejar la soloridad, trabajar mancomunadamente por el empoderamiento de las mujeres y con este recorrido que se realizó nos dimos cuenta que cuando nuestras mujeres alcaldesas, cuando estamos comprometidas con ese rol podemos hacer realmente trabajos que generen un empoderamiento femenino en los territorios. Pues realmente es muy grato que nuestra Vicepresidenta haya venido al municipio de Aguazula a lanzar su campaña de Mujer Segura. Este municipio ha sido afectado no solo por la violencia intrafamiliar sino también por feminicidio y pues lo que queremos es que todas las entidades se articulen para garantizar la seguridad a la mujer. Muy contenta, muy agradecida con la invitación que nos hacen desde la Vicepresidencia de la República, desde la senadora Amanda Rocío, una experiencia muy enriquecedora donde nos empoderamos como mujeres, demostramos que no solamente estamos preparadas y capacitadas sino que tenemos ganas de cambiar el país, de cambiar el departamento y de cambiar cada uno de nuestros municipios, de aportarle como mujeres al progreso y al desarrollo de la nación. Fue una experiencia maravillosa porque pudimos intercambiar culturas, intercambiar ideas, intercambiar proyectos y además conocimos también la parte que nos va a apoyar todo este tema de equidad de género, de la violencia contra la mujer. Pues empezar a hacer las cosas bien, empezar a hacer el apoyo, sentir el apoyo del nivel nacional y el respaldo que ella nos dio fue un respaldo total de acompañamiento, desde la vicepresidencia realizar ese acompañamiento no solamente a Agua Azul sino a todas las mujeres alcaldesas del país. La próxima reunión de mandatarias locales se realizará en el mes de noviembre, donde se evaluarán las acciones que se han realizado para aplicar en otras regiones del país. ¡Mujeres unidas y empoderadas!